¡Hola chicos! Soy Claudia, Donde con Claudia. Y si también estáis suscritos a mi canal, ¿a qué esperáis? Suscribiros y darle un pedazo de like. En este vídeo vamos a hacer un reto. Mamá, ¿qué reto vamos a hacer? Pues Claudia, esta vez vamos a hacer un reto súper chulo que seguro que te va a gustar un montón. Y es que vamos a darte un carro y todo lo que te quepa en el carro te lo vamos a comprar. ¡Oh my God! ¡Haga! ¿Así? Pues me parece a mí que... Mira, este es el carro, Claudia. Este es un carro de juguetes. Claro. ¿Es de verdad? Sí, es de verdad, de juguetes, de verdad. ¿Y qué voy a ir? ¿Así? ¿Por la tienda? Claro. Y no puede, o sea, puede sobresalir, pero Claudia, lo siento, cosa que no te quepa, cosa que no puedas llevarlo. No te lo vamos a comprar, cariño. No. Así que nada, ¿estás preparada? Eh... Sí. Pues ahora soy yo la que digo... ¡Vamos dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Bueno, chicos, ahora voy a entrar en una tienda que me gusta mucho, ¿eh? Vamos a comprar un helado. Bueno, sí, vamos a comprar un helado, ¿verdad, Martín? También. Sí, yo he nato. Y yo quiero... Yo no sé qué helado quiero. Ahora, mi hermano. Y vamos a entrar en una tienda súper chula. ¿Súper chula? Mamá, aunque en ese carro no te cabe mucho, ¿en Claudia? No. ¿Tú te pensabas que yo te iba a dar un carro grande? Vamos. ¿Un carro grande, quieres tú? Yo decía, ¿en serio que tienes un carro en casa? El calor pequeño. ¿Un carro pequeño, Martín? No se te escucha con la mascarilla, Martín. A ver, Martín. No, Martín es muy responsable. Un carro pequeño. Bueno, chicos, aquí en Decathlon hay un montón de cosas grandes y no sé si me va a caber el carro. Porque todo lo que te va a gustar es grande, ¿a que sí? Sí. Mira, Martín, mira, Martín. Martín, ¿qué vas a meter ahí? Una bolsa. Una bolsa. Una maquita. No, es que... No, es que... La odia, me parece a mí que eso no va a poder ponerlo, ¿eh? No va a ver. Bueno, bueno, porque hoy no vamos a ir a la playa, pero... Bueno, vamos, mira a ver qué podemos encontrar por ahí, venga. Claudia, ¿de verdad? ¿Ya lo vas a probar? Sí, sí. ¿Y si se queda? ¿Y si se queda? Primero pruebo. Prueba primero con una más pequeña. Pruebala, pruebala, ¿eh? A ver. Amigos, ¿qué se cree que va a quedarse? Claudia, ¿eso no sirve? ¿Eso no sirve? Aquí está. Y si me... No lo voy a ir a ir a la playa. Mira, mira, pero se está parando a la playa. ¿Así? Así no. Tienes que llevar carro tú. No, macho, es una porquería que no me acabe nada. Por lo menos la tabla va tirando por casa. Sí, claro. Venga, pues vamos a mirar otra cosa. Vamos a mirar otra cosa. Claudia, mira, quiero meter estos calcetines. Mamá, ¿pa' qué si con la canofía siempre como voy yo? Si llevo los trenes sin calcetines, ¿pa' qué quiero los calcetines? Bueno, pues nada, pues vamos a mirar otra cosa. Yo sé por qué quiere que yo coja los calcetines. ¿Pa' qué? Porque cabe. Y ya no te compro más nada. No. Mira. Es una silla para playa. Aunque en playa pongo. Qué guapo Martín, hijo. ¿Qué? Vamos a mirar el carro para el calcetines. ¡Cállame! A ver, no te va a tirar. A ver, prueba, prueba. A ver, mira, con este. Es el que le gusta a Claudia, que sí. Y yo. Pero es que no es un patinete, son los dos. No cabe. Pero si cabe uno, ¿cuente con uno de los dos? No. Te tiene que llevar todo, ¿no? Tú no patinas con uno, ¿no? Mira el calcetines. 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 ¿Qué? ¿Quieres un calcetines? Para mi maleta. Mira. ¿Para qué quiere un candado? Cabe totalmente. No sé. Bueno, vale, pero si te coge un candado, es un candado nada más. Va a ponernos en el carro. ¡Papá! Esto seguro que cabe. Bueno, pues venga. ¿Y este? ¿Cabe, este? ¿Pero que cabe esta tú? Sí, hombre, 17. ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Mira! 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 Bueno, ya tienes regalo, ¿no? Más lo otro que ha cogido. Bueno, pero tiene que ir hasta allí, hasta 5. ¡No puedo! ¡A dónde? Bueno, chicos, se salió de la puerta y ahora vamos a ir a tomar un helado porque hace mucho calor. Martín, ¿quieres un helado? ¡Lena! ¡Sí! Bueno, vale, ¿pero eso cabe en el carro? ¡Ah, no! ¡No pasa nada! Y aparte que sí cabe. ¡Ah, vale, vale! Martín, ¿qué te estás comiendo? ¡Mira! ¡Mira qué buen fin que tiene el mío! Ese es nuevo, ¿no, Claudia? ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Leno! 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 Y por aquí, de Martín abajo, tiene gomitas. ¡Gomitas! Este parece que son trocitos de Oreo, parece. ¿Es verdad? Bueno, chicos, yo aquí me quedo comiendo helado y con mis regalitos. ¡Mira mi muñeco! Y si os ha gustado este vídeo, dale un like, suscribiros. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Mira mi muñeco! ¡Adiós, chicos! ¡Vesinos de colores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!